Este informe especial, noticia en desarrollo, video aficionado de un televidente de Hable Como Habla, nos da a conocer de accidente automovilístico en la carretera que conduce Tegucigalpa hacia el oriente del país, exactamente en el lugar de las mesas, kilómetro 38, donde dos personas, bueno han resultado varias personas lesionadas, pero se nos da a conocer que dos son enfermeras, no sabemos si el accidente del vehículo iba a pasar al oriente o venía para Tegucigalpa, repito, es noticia en desarrollo, un vehículo completamente volcado, se salió de la carretera principal, esto, carretera oriente a la altura de las mesas, ya más adelante estaremos dando mayores detalles, pero mucha atención también a este informe.